Bienvenidos a una nueva edición de nuestro observatorio rural, este espacio destinado 100% para actualizar junto a ustedes los principales indicadores que hacen a la actividad agropecuaria en nuestro país y también en el extranjero. Lo comenzamos como hacemos de manera habitual, haciendo referencia al mercado de haciendas. Luego de varias semanas de fricción entre los productores y la industria frigorífica debido a la caída de la faena y también de los precios, el mercado retoma su cauce natural y normal. La actividad de faena, que estaba prácticamente paralizada, volvió a volúmenes casi normales y eso atemperó el nerviosismo de los ganaderos junto con la mejora en los precios. Ampliando este escenario, vamos a la sala de reacción con Jorge Alonso. Bien, Damian, probablemente la noticia más trascendente de los últimos días fue la reunión del Instituto Nacional de Carnes, analizando todo lo que tiene que ver con la faena y toda la actividad de la cadena cárnica. Esa reciente reunión en la Junta del Instituto transcurrió en términos quizás menos subidos de tono que los que se habían manejado públicamente en las últimas semanas y todo parece volver a su cauce normal. Tras la intervención del presidente Mujica, que como ustedes recordarán en su audición radial, efectuó declaraciones públicas dando evidencias de preocupación por un presunto acuerdo entre plantas para bajar el precio del ganado a través del descenso de la actividad y que el sector ganadero saliera públicamente a acusar a la industria de actitudes oligopólicas prohibidas por ley en nuestro país, las plantas retomaron la actividad y se faenaron más de 40.000 reces en la semana comprendida entre el 6 y el 10 de este mes. Habrá que ver cuál fue la faena de la semana pasada, cuyos datos se conocen en estas horas y saber además las cifras que se vienen manejando a nivel de consignatarios de ganado en reunión que se realiza en las últimas horas de la tarde de hoy. Pero todo hace pensar en una paulatina normalización de la actividad, lo que traerá aparejada una regularización de la faena, la cual en su estado normal debería estar promedialmente en unas 50.000 cabezas semanales. No obstante ello, se pretende llegar a 3 millones de cabezas anuales en razón de la demanda y los mercados habilitados con que cuenta el país y de haberse alcanzado en la reciente aparición una cifra récord de casi 3 millones de terneros. La situación de estancamiento en los negocios ganaderos inquietó a los representantes del Poder Ejecutivo en la Junta del Instituto Nacional de Carnes, lo que desembocó en una convocatoria a la Junta donde están representadas las partes para buscar una salida. Tras esa reunión se ha considerado que el diferendo ha quedado momentáneamente zanjado. Todos alientan la esperanza de que se logre una regularización de la faena, pero también que los valores del ganado gordo vuelvan a lo de hace algunos meses atrás. Según la Asociación Nacional de Consignatarios de Ganado, en los últimos días se observa una demanda dispar, ajuste al alza en los valores, con entradas más ágiles a las plantas, sobre todo para ganados pesados y especiales. Pero lo más trascendente de los últimos días fue el reclamo planteado una vez más por el presidente de INAC, Alfredo Frati, acerca de todos los actores que componen el complejo cárnico uruguayo. Con un breve comentario de esto y las planillas de los valores, volvemos a Damián Brites. Efectivamente, tras la conferencia de prensa convocada por INAC, el presidente de esta entidad reiteró su ya conocido reclamo a ganaderos e industriales para la creación de una cadena cárnica con reglas de juego que eliminen situaciones como la reciente. En ese sentido, se habla de la creación de un mercado a futuro, sobre todo para preservar la cría, el eslabón de la cadena considerado más débil, pero fundamental a la hora de mejorar la producción de materia prima para la industria. Los valores de estas horas del mercado de haciendas en Uruguay son los siguientes. Categorías generales, novillos gordos, razas carneseras, en pie un dólar con 70, en segunda balanza 3 dólares con 24, tendencia a la suba. Vacas gordas, razas carneseras, en pie un dólar con 43, en segunda balanza 2 dólares con 98, a la suba. Vaquillonas gordas, en pie un dólar con 59, en segunda balanza 3 dólares con 11, a la alza. Categorías para industria, toros y novillos, en pie un dólar con 37 centavos, en segunda balanza 2 dólares con 35, tendencia a la suba. Vacas manufactura, en pie 94 centavos de dólar, en segunda balanza 2 dólares con 03, a la alza. Conserva, en pie 78 centavos de dólar, en segunda balanza 1 dólar con 77, a la suba. En lo que hace a la reposición, los precios promedio y en dólares por kilogramo en pie son los siguientes. Terneros hasta 140 kilos, 2 dólares con 10, terneros hasta 140 kilos, 2 dólares con 10, terneros de 141 a 180 kilos, 1 dólar con 95 centavos, terneros de más de 180 kilos, 2 dólares con 0,2 por kilo, novillitos de 201 a 240 kilos, 1 dólar con 95, novillos de 241 a 300 kilos, 1 dólar con 78 centavos por kilogramo en pie, novillos de 301 a 360 kilos, 1 dólar con 69, novillos de más de 360 kilos, 1 dólar con 66 centavos, terneras de hasta 140 kilos, 1 dólar con 85, terneras de 141 a 200 kilos, 1 dólar con 78, vaquillonas de 201 a 240 kilos, 1 dólar con 68 centavos por kilogramo en pie, vaquillonas de más de 240 kilos, 1 dólar con 63, vaquillonas y vacas preñadas 561, vacas de invernada, 1 dólar con 37 dólares, vacas de invernada, 1 dólar con 37 dólares por kilogramo en pie, y cerramos con las piezas de cría 336. ¡Gracias!